¡Bienvenidos a Tarma! Estamos en la terminal de Yerbateros. Esta es la terminal más popular para viajar... ...de la Sierra Central del Perú. Estamos hablando de Huancayo, de Fauja, de Tarma. Pero el problema es que los buses a Tarma... ...salen de noche solamente. Así que tenemos un problema. Sale hasta las 10 de la noche. Como sea pero igual vamos a llegar a Tarma. Afortunadamente hay una solución... ...afuera de la terminal, no adentro. Son carros particulares. Hay pues carros que van a Tarma a cada rato. Son carros pequeños y van mucho más rápido. Entonces esa es la solución. Lo único es que son informales. Pero tenemos que ir a Tarma y los vamos a tomar. Lo ideal es tomar los buses pero ya saben... ...que sólo salen de noche los buses a Tarma. Así que vamos a tomar uno de esos carros. Ya nos vamos para Tarma. Ya llegamos a Tarma, está haciendo frío. La experiencia de bajar en colectivo... ...no fue tan buena pero llegamos rápido. Se va un poco incómodo, no creo que lo haría otra vez... ...pero pues fue una sorpresa que no salían los buses hasta la noche. Así que fue una buena decisión ir y llegamos bien. Bien incómodo para mí porque en ningún momento hicimos una parada... ...queríamos hacer una parada para comer pero todo estaba cerrado... ...así que al final nos fuimos directo. Entonces todo el recorrido hemos estado en una sola posición... ...apretados. Y esa es la incomodidad en realidad. Por todo lo demás llegamos rápido así que... ...y bien no, es lo importante. Nos estamos quedando en esta visita a Tarma... ...en el Hotel Vuelo del Cóndor en Walwas. Ya estamos en la habitación, una habitación doble... ...con todo lo necesario. Dos camas cómodas. Tiene escritorio, un armario y el baño completo... ...con agua caliente y wifi. Vamos a probar el wifi. A ver vamos a probar el internet qué tal. Vamos a ver el video de Hawha que hicimos. Si funciona bien el wifi, un alivio porque... ...a veces tenemos problemas con el wifi. Ya es bien tarde y estamos súper cansados... ...así que vamos a descansar para mañana empezar... ...con el recorrido por Tarma. Buenos días desde Tarma, hemos amanecido en el hotel... ...el Vuelo del Cóndor que ahora de día lo pueden ver... ...un poco mejor y ahora vamos a desayunar. El desayuno incluye jugo de papaya, huevos revueltos... ...regulares así con jamón, vamos a probar a ver. Vamos a la plaza de armas en un mototaxi. Ya estamos en la plaza de armas de Tarma... ...estamos a 3.053 metros sobre el nivel del mar... ...y vamos a empezar a recorrer su centro. A Tarma le dicen la bella perla de los Andes... ...valle de las flores y cuna de picaflores. Somos muy productivos en agricultura... ...sobre todo las hortalizas, las flores, papas nativas... ...y el choclo que lo conocen como maíz dulce... ...también en otro lugar. La ciudad de Tarma fue fundada el 26 de julio de 1534... ...como Santa Ana de la Ribera de Tarma... ...por Francisco Pizarro. Es la capital de la provincia de Tarma... ...y se encuentra en el departamento de Junín... ...en la Sierra Central del Perú. Ahora nos vamos a la Catedral de Tarma. Nos encontramos con Lucho, guía local... ...quien nos estará mostrando la ciudad... ...empezando por este templo construido... ...en los años 50. Como se podrá apreciar es una construcción... ...de estilo neoclásico... ...fue construido en el gobierno del presidente Odría... ...hijo predilecto de Tarma... ...cuyos restos descansan también en nuestra catedral... ...pero fue más gracias a la mamá del presidente... ...porque el general Odría solamente quiso refaccionar... ...la iglesia que teníamos antigua... ...pero la madre le dijo... ...¿cómo vas a refaccionar la iglesia? Constrúyele una nueva para tu pueblo. Y fue así que el general dio inicio por los años 50... ...respecto a nuestra construcción. Justo al lado de la plaza está el Girón Moquegua... ...una calle muy importante... ...hay mucho comercio... ...y esta es la calle que te lleva hasta... ...el mercado modelo de Tarma. Y ahora en el mercado podemos encontrar... ...pues los desayunos andinos... ...le podemos decir, ¿no? El caldito de cabeza... ...la patasca... ...los tamalitos... ...el pan con chicharrón. Caminando nos hemos topado con la fábrica... ...y la tienda principal del Tarmeñito. Reconocen esta cajita... ...de repente la han visto antes... ...típicas del manjar blanco... ...de la Sierra Central... ...del que hacen aquí el Tarmeñito. Yo me acuerdo que estoy dejando mi casa... ...cuando era niño mi familia... ...que vive por la Sierra Central... ...así que muy emocionados de poder... ...ver la fábrica en persona. Cuéntenme en los comentarios... ...si han visto esta marca antes. Empezamos con la casa de mis padres... ...que está en la avenida de Castilla... ...y le puse el Tarmeñito... ...porque era derivado de la Tarmeña. Como no era el hijo... ...yo era el Tarmeñito pues. Entonces le puse el Tarmeñito... ...que llegamos a producir... ...mire usted... ...en época, en buena época... ...hasta 1200 litros de leche diaria. Venden todo tipo de productos lácteos... ...mantequilla... ...queso fresco... ...otros tipos de queso también... ...por supuesto los dulces... ...manjar blanco... Esta caja... ...antiguamente... ...este era fondo de álamo... ...y esto era de sauce... ...sauce blanco... ...que decían en los ríos... ...entonces ellos cortaban el arroz... ...laminaban... ...laminaban... ...entonces lo ponían de tal manera... ...lo ponían con clavos... ...clavitos... ...o estaquillas... ...ahora es colado... ...antes era cocido... ...con... ...pavilo... ...cocido... ...el tamaño original era así de tamaño. El señor Raúl nos está invitando... ...una chocoteja... ...con manjar blanco... ...sabor maracuyano... ...vamos a ver, a ver... También agarré de postres... ...esta bizcotela... ...y el clásico alfajor... ...de la zona... ...los dos están llenos de manjar blanco... ...o dulce de leche... ...como lo conozcan... ...no tiene tanto manjar en medio... ...alrededor sí bien bonito miren... ...vamos a tener que ponerle de lo que compramos. Después del dulce manjar... ...caminamos un poco más... ...para llegar al parque Manuel Odría... ...con su estatua en medio... ...en este parque... ...encontramos murales que relatan... ...más sobre la historia y costumbres tarmeñas... ...como la veneración a la imagen del señor de Muruguay. Ahora justamente tomamos un tour... ...que nos llevará a conocer el santuario de este Cristo... ...venerado en todo el Perú... ...además de tesoros prehispánicos... ...y de la naturaleza. En el camino hacemos una pequeña parada... ...para observar los cultivos de flores. Por su ubicación la provincia de Tarma... ...tiene un clima privilegiado... ...para cultivar hermosas flores. La época en la que más se relucen estas bellezas... ...son para Semana Santa... ...con la construcción de alfombras... ...hechas completamente de flores. Hemos llegado a San Pedro de Cajas... ...y hemos hecho una parada antes de ir a la ciudad... ...en Cachiposo. Aquí hay dos pozos con agua salada... ...algo muy interesante porque estamos en la sierra. Estos son dos pozos... ...Cachiposo, Cachipuquio... ...una edificación prehispánica... ...preinca también de la cultura Tarama. Este es el pozo macho... ...que tiene una profundidad de 4.10... ...y el otro el hembra... ...de una profundidad de 3.45. Los colores son diferentes... ...pero van a notar que el agua... ...es cristalina. Cristalina. Vamos a probar el agua... ...este es el pozo hembra, ¿no? El pozo hombrito. Que tiene menos sal. Es la menos salada. ¡Vaso! Es la menos salada. ¿Menos salada? Sí. Es un marido. Esa es la menos salada. ¿Qué pasa si me tomo todo el vaso? Si tomas todo el vaso... ...te puedo ocasionar... ...una limpieza... ...una purga. Una purga. Está bien salada. Bien salada. Este es el pozo macho. El macho. Que es más salada. La más salada. Sí. Parece que estoy comiendo sal. Sí. A veces tendemos a confundir. Parece sal líquida. A veces tendemos a confundir. A veces si probamos primero de la hembrita... ...y luego del machito... ...ahí se ve una diferencia también... ...como que esta se hace más salada. Pero la salinidad que se puede ver... ...es por la coloración. ¡Ay! Pero es agua que viene del subsuelo. Hemos llegado a la plaza central de San Pedro de Cajas. Hemos visto su iglesia. Y aquí la plaza rodeada de personajes. Estatuas de personajes típicos de esta ciudad. Lo único que no me encaja muy bien es este techo... ...que ha construido la municipalidad. No entiendo para qué sirve. ¿Para cubrir del sol? ¿De la lluvia? No. Ojalá que no haya sido presupuesto para... ...si me entienden. Hemos llegado al taller de la familia Rodríguez. Aquí nos van a hacer una demostración de los textiles que hacen... ...porque San Pedro de Cajas es muy conocida por sus textiles. Y miren las alpacas y también las ovejas... ...con sus pelajes grandazos. Esas ovejas parecen tan gigantes. Qué loco nunca he visto una oveja tan grande. ¿Por qué crecen tanto? Son de raza de lana. ¡Au! Me demordió. San Pedro de Cajas estamos ubicados a 4000 metros sobre el nivel del mar... ...donde es el hábitat natural de las ovejas y las alpacas. Entonces hemos por muchas generaciones cambiado en la genética de estos animales... ...porque utilizamos mucho la materia prima de la lana. Entonces los famosos textiles es la fusión de la cultura milenaria peruana... ...de darle color a la lana como pueden observar. Y ésta nosotros la transformamos en obras de arte que son hechas a mano. La unión al tecido. El tecido desecradado de color. Ahora hemos llegado a la gruta de Guagapo. Vamos a entrar. La entrada cuesta 3 soles y según es la gruta más profunda de Sudamérica. Nos vamos como Dora la exploradora. Lo primero que nos topamos en la gruta es con pinturas rupestres. Hemos visto una que personifica a tres personas que están dentro de la cueva. El origen del nombre Guagapo es quechua. Guaga significa lágrimas y Apu cerro o poderoso. En su interior encuentras estalactitas y estalagmitas que asemejan formas curiosas. Camino a nuestro último destino en el tour paramos al lado de la carretera... ...para ver una formación en los cerros. ¿Dónde? Un poquito para eliminar. Ah, ya, ya, ya. El huequito, el huequito, ya, ya, ya. ¿Tú lo ves? El rostro de Cristo le llaman. O en quechua lo llamamos el chaprash, que quiere decir el barbón. Así es. Es una formación natural que ha dado la erosión. Esta es una de las pruebas más importantes del tour. Es ver la imagen de Cristo porque según dicen... ...el que no lo puede ver no es fiel. ¿No Lucho? Así es la tradición, ¿no? Aunque sea mentira pero ya hemos visto. ¿Lo ha visto de verdad? A ver dónde está. No, todos los días viene, ya sería el colmo ya. Pero la primera vez no lo vio. Ahora hemos llegado a Muruguay. Un lugar conocido porque aquí se encuentra el señor de Muruguay. Una de las imágenes religiosas más veneradas en todo el Perú. Pero primero vamos a almorzar porque tenemos un hambre feroz. Estamos en mi tierra, señor de Muruguay. A ver qué pedimos. Empezamos con la chichita de jora. Rico. Es una torre de chicharrón. He pedido un chicharrón colorado. Es este el chicharrón frito pero con una salsa especial encima. A ver. Está diferente al que probé la primera vez que me enamoró en Huancayo. Este tiene más maní. Pero está rico. Me han servido a mí un chicharrón. A mí me encanta este tipo de platillos. Viene con mote. Viene con el clásico chicharrón. Un poco de camote frito también. Y bueno, la salsa que a mí siempre me encanta. Así que vamos a darle la primera a probar. Me gusta. Después de comer en Muruguay, ahora hemos llegado al templo del señor de Muruguay. Una de las imágenes más veneradas del Perú. Aquí pueden ver bastantes kioscos que venden recuerdos, velas para llevar a la iglesia, etcétera, etcétera. Vamos a ingresar para ver qué tan imponente es. Respecto a la historia del señor de Muruguay, es una imagen que data de los años de 1824. Muruguay es un vocablo quechua. Muru que viene de viruela y huay que viene de casa, quiere decir la casa de la viruela. Se dice que en aquellos tiempos a Cobamba, la ciudad de la parte baja, había sido infectada por una enfermedad conocida como la viruela negra. Esta enfermedad había atacado a muchas personas y las personas que no tenían este mal pensaban que los que lo habían obtenido, lo habían obtenido por haber cometido mucho pecado. Y eran enviados hacia las partes altas del cerro Xalacoto para pues curarse de su mal o pedir por su mal. Es así que un día un hombre dio un fuerte golpe a la pared del cerro con una herramienta llamada la barreta, cayó una enorme piedra laja y de pronto empezó a brotar la imagen de un Cristo. Al ver esto, este hombre se arrodilló, empezó a orar y la imagen cada vez se hacía más visible, hasta que de pronto empezó a salir agua pura y cristalina de entre los pies de la imagen del Cristo. Esto hizo que el hombre se acerque, tomase el agua y se la aplicara por la parte de su cuerpo que se veía afectada por el mal, quedando milagrosamente curado. Al ver esto, este hombre fue con dirección hacia donde se encontraban las otras personas con el mal, que eran aproximadamente 300 personas. Y todos vinieron a ver pues el lugar donde se había dado la aparición. De la misma manera, oraron, algunos rezaron, otros lloraban por la emoción a su sanación y fue así que tomaron el agüita que salía de entre los pies de la imagen, quedando completamente curados. Hasta que la última persona se llegó a curar, de pronto el agua se secaría por completo y dejaría curado a todo su pueblo. En honor a eso le ponen el nombre de Uruguay, la Casa de la Viruela. Se construye una pequeña ermita que duró hasta mediados de 1896. Luego se construye una capilla que duraría hasta mediados de 1970, ya que en el 70, dos años de construcción, tuvo esta construcción que vemos ahora. Así concluimos este día visitando Tarma, gracias a Max Aventura y nuestro guía Lucho por el recorrido. Hasta el día siguiente. Buenos días viajeros, estamos en la Plaza de Arma que ya les habíamos mostrado. Ahora vamos a desayunar que tenemos hambre. Tiene buena pinta. Aquí en las delicias de Amparito se especializan en servir patasca para el desayuno. Aquí nos han traído una. Por supuesto se le ponen sus hierbitas, el limón, el rocoto para que le de picante. Tiene buena pinta. Vamos a ver, a probarla. La patasca tiene pues mote, que es este maíz y carne. Y también tiene mondongo usualmente. Así que a ver. Rico. Y ahora hemos pedido un tamal. Este tamal de la sierra es típico y es blanquito. Como pueden ver ahí con su cebollita. Este cuesta dos soles. Vamos a ver. Rico. Oye, sin la cebolla no sería lo mismo de verdad. Todo muy rico, nos gustó mucho la comida. Y como referencia este lugar se encuentra justo donde termina el boulevard de la ciudad. Y justo aquí pasa el río. Más tardecito vamos a subir a ese mirador donde están las letras de Tarma. Ya estamos en la cima del Cerro San Cristóbal y aquí se encuentra un mirador. Yo creo que el mejor de la ciudad según lo que nos cuentan también. Aquí hay una cruz que es antigua. Pero también están las letras de Tarma que iluminan la ciudad de noche también. Una linda vista desde aquí. Ahora sí nos despedimos de Tarma. En el próximo video vamos a continuar explorando más lugares de esta provincia. Y si quieres más información de los lugares que puedes visitar aquí entra a edendeviaje.com diagonal Tarma. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!